Martín Caparrós escribió un libro llamado Amor y Anarquía. Allí investiga la vida y la muerte de una chica argentina que murió en Italia a fines de los 90. Se llamaba Soledad Rosas y era anarquista. Seguramente hagamos un episodio sobre anarquismo más adelante. Es un tema interesante y da para el debate. Mientras tanto, podés investigar en Wikipedia o donde quieras. Como decíamos, Caparrós escribió un libro sobre Soledad Rosas. Para eso viajó a Italia. Conoció a sus compañeros de militancia y los describió así. Algunos de ellos trabajan en hospitales, escuelas, restaurantes, obras en construcción. Algunos no trabajan. Otros trabajan en trabajos menos públicos. Pero su trabajo más activo es armarse sus vidas. No dejarse ganar por el sistema. Instalarse en un mundo que ellos mismos controlan. En los límites de lo tolerado por el otro. Y lo hacen ahora, no mañana. La idea del aquí y ahora es como una versión en positivo del No Future Punk. No es que no haya futuro, es que no hay que esperarlo. En 1977, los Sex Pistols editaron una canción que se transformaría en un himno. No en cualquier himno, sino en el himno del movimiento punk. La canción se llama God Save the Queen. O en castellano, Dios salve a la reina. El estribillo de esa canción dice No Future. No hay futuro. No hay futuro para vos. La historia de esa banda terminó muy mal. Era difícil que terminara bien. Pero dejaron mucha tela para cortar. Y este podcast fue nombrado en homenaje a esa canción. No por pesimismo. O no solamente por pesimismo. Se llama así por muchas otras razones. Que iremos intentando despejar en este y otros paréntesis. Episodios al margen de la temática general del podcast. Nos vemos. Chau.